César Peinberg, maestro de Feng Shui, nos habla sobre qué depara el horóscopo para los signos en este 2018. Escúchalo aquí. Recordemos que estamos finalizando el año e iniciando este 2018 y para ello y para platicar también de lo importante que es el Feng Shui, está César Peinberg, que ya lo tenemos aquí. Mira nada más, viene usted muy... Donde la energía del perro es un poco más armoniosa que este 2017 que pasamos, que ya estamos terminando. Donde está una energía un poquito más hostil y donde el gallo nos vino a poner pruebas de todo o nada. Porque si... Muy fuerte. Estuvo muy gallito. Ese gallo estuvo muy giro. Muy giro. Así es, pues si sumamos el 2017, suma el 10 y el 10 representa el finito y el infinito. Entonces es un momento que representa toma de decisiones y ser precursor y líder en todo lo que tú tomes. En cambio, el 2018 es un número 11 que representa guía espiritual y también representa un 2 donde nos habla siempre de tener como esta subdirección, este segundo mando y estar en tranquilidad. Así es que es un año donde viene con más armonía. No deja de haber su aspecto yin o su aspecto negativo porque tiene que haber esta dualidad. Ese equilibrio. Ese equilibrio. Pero es un año donde el mismo signo nos habla más de armonía que de desarmonía. Y bueno, por la astrología occidental, vemos que los 12 signos tienen una influencia de acuerdo a estas conjunciones que tenemos de los planetas. Y bueno, Aries es uno de los signos que se ve bien aspectado durante el año porque hace buenos negocios, pero tiene que tener precaución con todo lo que dice o habla. Porque justo Mercurio Retrógrado se hace en signos de fuego, que es Aries, Leo y Sagitario. Por lo tanto, estos tres signos tienen que tener precaución porque todo lo que expresen a lo mejor se malentiende y pueden tener dificultades. Pero sobre todo Aries tiene que tener precaución de pelearse con amistades. Tauro es un signo donde va a tener... O sea, Luis Miguel, aguas. Así es, Luis Miguel tiene que tener precaución. Luis Miguel, toma nota Luis Miguel, no te pelees mi vida. Ya partes del 70, es perro de metal, entonces él está también en un año de cambios y transformación. Sí, el primer cambio es que se ve guapísimo ahora que bajó de peso. Entonces, bueno, le va a beneficiar. ¿Coincide el horóscopo occidental con el chino? No, porque el chino se basa en el año y el occidental se basa en el mes. Pero sí puede tener un poco de influencia si nosotros vemos la energía del mes. Si tú tienes, ejemplo, en Aries, que normalmente rige los meses de abril, está regido por el dragón marzo y abril. Entonces, bueno, hay una influencia que nosotros asociamos y en abril las personas que tengan este mes durante el 2018 es un año de cambios. Y al estar en el pilar del mes representa en la familia o en la salud. Entonces, tiene una influencia, pero hablemos de cosas más generalizadas y donde no revolvamos mucho. Tenemos después a Tauro, donde va a tener desarrollo y crecimiento y hay mucha probabilidad de que le den préstamos. Entonces, es un buen año para Tauro. Después sigue el signo de Géminis, donde vienen cambios inesperados, donde la salud es lo más importante que debe de cuidar todo este año Géminis. Para las personas cáncer es un año donde la sexualidad va a estar a flor de piel. Solamente tienen que tener precaución con cuadros depresivos y también el perro marca eso durante todo el año porque el perro es muy sociable, muy juguetón. Sin embargo, cuando se ve el amo, tienden a ponerse un poquito tristes. Entonces, durante el año, no solamente cáncer, sino todos en general tenemos que aprender a controlar esos estados de tristeza o depresión que pueden dar. Después siguen las personas del signo de Leo. Es un año de progreso y éxito para Leo, sobre todo en el plano económico, pero tener precaución porque es el signo de fuego donde Mercurio está en retroceso y se puede trajiversar todo lo que él esté comunicando, diciendo. Después sigue Virgo, donde la salud está muy estable y también su economía y está muy bien aspectado sobre todo para los Virgos en viaje. Justo hay muchos planetas en el sector de tierra y representa que los signos que sean de tierra como Capricornio, Virgo o Tauro tengan buena suerte, sobre todo en ciertas cosas de progreso o financieras. Ok, negocios. Entonces, negocios. Después sigue el signo de Libra. Es un año donde los Libras van a tener oportunidad de bajar de peso. ¡Ay, porque no fui Libra! ¡Ay, porque no fui Libra, Dios! Tienen oportunidad de bajar de peso los Libras, pero también tienen oportunidad de reconocimientos y ascensos. Es un buen año también para la búsqueda de amor, para los que no tengan pareja. Para los escorpiones es el mejor signo durante todo el 2018. Es un año donde tienen expansión, éxito, Júpiter los acompaña, entonces tienen las puertas abiertas en todo. Les acompaña un poquito de la luna negra, pero esto les ayuda mucho a tener conocimientos de vidas pasadas o bajar información. No, no, no es negativo. Después sigue Sagitario, donde pasa un tránsito que fue algo negativo. Sin embargo, es un año donde todas las personas nacidas bajo el año de Sagitario van a tener estabilidad, ya van a poder estabilizarse a nivel económico o también a nivel de emociones. Capricornio es el signo donde se ve un poquito con pruebas durante dos años, más durante el 2018, porque Capricornio nosotros lo asociamos con el signo que representa a la rata y al buey. Y de acuerdo a la astrología china, también estos signos se ven atacados por traiciones. Así es que es un año de pruebas para los Capricornios donde tienen que estar alerta. Sin embargo, de toda prueba, siempre hay un aprendizaje y eso es lo mejor. Para las personas que son acuario, viene amores del pasado, muy probablemente infidelidad. Recalentados, ándale. Sí, refritos. No, refritos, pero no es malo, ¿no? No, pues nada más. Pues en una de esas sehera. Nada más tomar. Señora, tome nota. Exactamente, nada más tienen que tomar su precaución para no, pues no hacer daño a otra persona y experimentar por algo bien esta energía y solamente que tengan su cuidado. Y las personas Pisces están muy bien aspectadas para los estudios y para todo lo que tenga que ver con el comercio en el exterior. No en el país, sino saliendo al extranjero. Así es que esta es la influencia de los 12 signos. Yo les traje unos símbolos que se llaman el perro Fu, que en todos los templos o en bancos, incluso aquí fuera de un banco que está sobre la glorieta de Reforma, vemos que tienen guardianes y estos se llaman los perros Fu. Pero trajiste los dos machos, ¿no? Sí. Porque hay macho y amar. Correcto, pero en este caso traje estos como símbolos para que estén protegiendo y que tengan ustedes el perro Fu, que es una combinación entre un león y un perro para que proteja sus casas, sobre todo si están en orientaciones que tengan que ver con el noroeste y el sureste. Casas que tengan esta fachada o esta entrada principal se ven más afligidas durante el año, pero en general son símbolos que son guardianes que van a proteger de acuerdo a las tradiciones toda la casa. Y este durante el año es el oso que representa la constelación de la Osa Mayor y representa también esa estrella, la estrella de Sirio. Y en astrología china la estrella representa a la rata y el oso representa al buey. Y hace una energía que nosotros la conocemos como Nien Yen, que es amor, armonía, y es un buen regalo para que ustedes puedan conseguir estos símbolos y que si tienes algún intercambio o quieres regalar algo, que sea algo que va a traer luz, esperanza, como siempre es el símbolo de la estrella y un símbolo de protección que es el oso, que es la fortaleza durante el año, regidas con esta estrella Polaris que los antiguos marineros se guiaban para llegar a sus destinos. Entonces lleguen a su destino, que nadie ni nadie los perturbe hacia dónde van para que ustedes puedan estar cumpliendo todos sus deseos como lo tienen programado en estos tiempos. Oye, y ahora que comentas lo del oso, me llama la atención que justo nombraste a la rata. Sí. Y al buey, justo lo que comentabas con Capricornio. Sí. Bueno, ahorita la rata le cae una estrella que es la estrella 6, que representa ayudas del cielo. Sin embargo, el norte durante todo el 2018 se ve afligido. Puede ser el norte, para nosotros es Estados Unidos, o el norte del estado, el norte del país. Entonces, bueno, hay que tener precaución porque esa energía se ve en aflicción. Sin embargo, estos símbolos, porque estas no tienen una dirección, sino un símbolo, representan que tú no pierdas la orientación hacia dónde vas y qué es lo que quieres, que nadie empañe tus sueños ni tus metas. Y por ejemplo, en este año que dices que va a ser, bueno, estos dos años que continúan, que dices que van a ser complicados para Capricornio, para la gente que es Capricornio. Sí. ¿Qué será lo positivo que sí podrían encontrar este año, pese a las, no sé, a los diversos problemas que pudiesen enfrentar? Bueno, uno de los grandes maestros dentro del budismo se llama el sufrimiento. Cuando sufres o te ponen pruebas que te ponen al límite, tienes estos aprendizajes o este despertar de conciencia. Por lo tanto, nosotros al tener esta apertura y ser sensible con el otro ser humano que también está en sufrimiento y que en ningún momento habías tenido esa empatía, quizá eso va a ser el aprendizaje que tú tengas, ser más empático y ser menos indiferente a lo que le pasa a tanto a las personas como al medio ambiente. Justo el año del perro va a estar más enfocado al cuidado de todos los animales y al planeta, entonces quizá por ahí venga el aprendizaje para los Capricornio y además Saturno viaja a la casa de Capricornio, entonces se va a sentir muy a gusto al igual que Plutón y esto representa que están dentro de su casa que rige a Capricornio, entonces no creo que sea tan malo para los Capricornios. O sea, no lo van a resentir, para que no se asuste la gente, que no lo van a resentir tan feo. Exactamente. Pero la penita sí les va a caer, aunque sea, digo, porque no es lo mismo llorar en un bochito que en un... Correcto. Para todos los signos hay un símbolo que se llama el Jung, que de acuerdo a todos los mantras puede ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!